El primer evento de la guerra civil ha sido completado con éxito. Tomamos el fuerte del Cristo de la Espina en Terol, liberamos pueblos y ganamos terreno. A costa de muchas bajas, eso sí. Ahora debemos afrontar un nuevo evento, el segundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el día 6 de junio a las 4 de la mañana de 1944, un grupo de paracaidistas británicos tuvieron que luchar por anular la batería de Merville en Colvado. ¡Suscríbete al canal! Ahora nos toca enfundarnos en ellos. Aunque conservaremos el lugar, la disposición de la batería y las tropas originarias, queremos darle una vuelta más al roleo. Habrá un estado mayor que debe elegir la manera de proceder en la operación para poder tomar la batería de Merville. Encarna un sargento, un cabo, soldado, ametrallador, saboteador, médico, piloto... Únete. Hasta el día 9 de julio. Te estamos esperando. Les caeremos encima.